de la cabena Estrella TV. Esta noche en Tengo Talento, Mucho Talento, unas voces ligeras. Porque te extrao... Se me hace que te entregaste la canción, yo sí. Tengo Talento, Mucho Talento. El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar. Tengo Talento, Mucho Talento. Día miércoles ya han pasado dos días donde el jurado, como ustedes han visto, está buscando lo mejor de lo mejor para pasar a los participantes a los cuartos de final. Empezamos con el primero de ellos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, ¿y usted? Muy buenas noches, bien. ¿Cuántos años tienes, Jacqueline? Doce. Doce años, estás grandota, eres alta. Qué bonito tu traje, ¿quién te lo hizo? Mi tía. Tu tía, mándale un besote a tu tía que se lució con ese traje. ¿Tienes Talento? Mucho Talento. Adelante. ¡Aplausos! En el avión de las ocho, voló la de los hoyitos. Nomás me dejó una foto y de su pelo un cachito. Me dijo, yo vuelvo pronto, no lloré mi muchachito. Voló la de los hoyitos. Un avión se la llevó. Se humedecían sus ojitos, muy triste se despidió. Su carita de angelito, en mi alma se dibujó. Muchas gracias. Jacqueline, cantas muy bonito. Tienes una voz muy bonita, muy dulce. Pero créetela, créetela un poco más. Yo te voy a dar el pase. Gracias. Pues tienes una sonrisa muy linda y eso pues siempre es muy agradable verlo en el escenario. Te doy el pase. Yo creo que lo que sucede es que esta canción la tienes muy hecha. Creo que es de las que más has cantado, ¿a poco no? Sí. Ya ves, yo quisiera, ya te dieron el pase mis compañeros, ya te lo voy a dar porque eres una niña encantadora. Lo haces muy bien y siempre es muy bonito ver una niña en el escenario. Pero trabaja y sorprendernos. Te felicito y bueno, pues ya. Muchas gracias. Tienes el pase a cuantos de final. TENGO TALENTO, ¿qué bonito? ¿Qué es lo que tú? Tengo TALENTO. Tengo TALENTO. Qué buen ojo. El juez de hierro, qué bueno. Qué bonito, como si fuera su hija, ¿verdad? TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO. OIGA, NO, DÍGAME, CON TALENTO. ESTÁ MUY BUENTA LA NIÑA. CON TALENTO. QUIÉN SOSPECHA USTED? AL SANCHO. MAÑANA EN TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO. HOMBRE, OIGA, QUÉ FUERZA PARA MOVER ESAS BOLAS. SI TE AMÉ CON SOLO VERTE. POR LO MEJOR FUE HONESTO, NO? CLARO. NO TE LO PIERDAS. TENGO TALENTO.